Debe estar agradecido siempre, el futboliano puede seguir creciendo porque hay buenos jugadores. Con esas palabras Gustavo Quintero se desvió del país futbolero, porque esta madrugada viajó rumbo a Ecuador para dirigir al Emelec. Desafío difícil pero lindo, tomamos un club que ahora terminó un punto del puntero este torneo. El estratega será presentado en esta jornada, inmediatamente comenzará a trabajar en el cuadro eléctrico con el que firmó contrato por un año y ocho meses. Tratar de salir campeón, de pelear el campeonato, de clasificar otra vez a Copa Internacionales, porque este es un club grande donde todos los años terminó de jugar Copa Libertador ahora, ahora clasificó a Sudamericana. A tiempo de marcharse Quintero volvió a referirse a la selección nacional. O sea que deja un equipo armado con posibilidad de clasificar, ganando todos los partidos locales y un partido visitante puede clasificar.